Avisen de comportamientos extraños, fortifiquen su hogar, eviten el contacto con los infectados, esperen a recibir instrucciones. Y la mierda. Matar a esos hijos de puta. Esas son mis instrucciones. ¡Esta barrio solía ser arreconable! ¿Qué ha sido eso? ¡Cuidado! Nos hemos metido en un follón de narices. ¡Trás, atrás! ¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay, Dios! Quizá el helicóptero, quizá esté hecho de chocolate. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! No puede estar pasando. ¿Hay alguien aquí? No puede estar pasando. No puede. Y yo creía que nos iban a salvar el culo. Parece que ha habido un cambio de planes. ¡Para el bombardeo! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el patín! ¡Me ha atrapado! ¡Aguanta! ¡No! ¡No! ¡Me cago en Cristo. ¡No me acés ISO! ¡No! ¡Hostia puta! Eh... Matar a los hijos de puta, ¿no? Nunca no tienen hijos. Pero han morido ahora.